Bueno mi amor, estoy ahora mismo escribiendo la primera canción que terminamos de este disco nuevo que sale prontito y se llama Me Enamoré de Ti, porque es verdad, Me Enamoré de Ti y quería compartir eso contigo. Estoy escribiendo un poquito de la letra. La canción es una canción romántica que si no estás conmigo, se me escapa el aire. Así que esa es más o menos la idea del tema. Le leo un poquito. Cuando estoy contigo, crece mi esperanza. Has alimentado el amor de mi alma. Y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. ¿Qué será de mí si no te tengo? Eso lo pide. Lo vivo. Chao. Conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo si no es a tu lado, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar. No hay nada que fingir. Me enamoré de Ti.